Y quienes integran el Magisterio de Iberia Nacional ven con preocupación a reducción presupuestaria para el sector educación en la proforma 2019. Temen que una menor asignación obstaculice la construcción de nuevas unidades educativas, los programas de alimentación y también la atención escolar. En el presupuesto codificado para el 2018, aprobado por la Asamblea Nacional, se determinó una asignación de 4.477 millones de dólares para el sector educación. Pero en la proforma presupuestaria de 2019, que está siendo analizada por el Legislativo, el gobierno asigna preliminarmente 4.102 millones. Del programa de alimentación escolar, en el presupuesto del Ministerio de Finanzas, le envían un recorte de 50 millones, 108 millones de dólares. Se le reduce el presupuesto de la educación, que equivale a lo que es el mantenimiento de infraestructuras escolares. Exhortamos al gobierno nacional a que el presupuesto de educación no sea tocado y sea incrementado como la Constitución de la República lo manifiesta. Horas previas, el ministro de Educación, Fander Falconi, en su cuenta de Twitter, escribió que la estabilidad presupuestaria en educación es indispensable para que un país mantenga un mínimo de bienestar. Para que realmente destaque, hace falta una asignación creciente para la educación, en especial para la infancia, que es cuando se forma el cuerpo y la mente. Está claro y hemos demostrado en la comisión que se cumplen tanto con el 0.5% del PIB en el caso de educación, como en el caso de salud, el 0.5% también del PIB, que son cerca de 560 millones de dólares. La proforma de 2019 asciende a 31.318 millones de dólares, con una reducción de casi el 15% respecto del presupuesto general del 2017. César Eduarte, Telediario